Vengo a decirte mi Dios, que tú eres el que guía mis pasos Siempre has estado a mi lado, caminando junto a mí Justo a ti yo soy muy feliz, porque tú eres la luz de mi vida Tu amor regla de alegría, te puedo sentir Sin ti, mi vida no puede existir Sin ti, yo nunca sería feliz Sin ti, yo nunca tendría la paz La paz que solo en ti pude encontrar Yo soy muy feliz, porque tú eres la luz de mi vida Tu amor regla de alegría, te puedo sentir Sin ti, mi vida no puede existir Sin ti, yo nunca tendría la paz Sin ti, yo nunca tendría la paz La paz que solo en ti pude encontrar Sin ti, mi vida no puede existir Sin ti, yo nunca sería feliz Sin ti, yo nunca tendría la paz La paz que solo en ti pude encontrar Sin ti, yo nunca tendría la paz Sin ti, yo nunca tendría la paz No quisiera ni pensar Que hubieras ido de mí Cuántas cosas yo sufriendo Cuántas cosas yo sufri Porque siempre me acasen Por mi culpa Perdóname, tú eres mi salvador Perdóname, tú eres mi salvador Perdóname, soy sincero Perdóname, te pido tu perdón Perdóname, restárame Ánimo, ánimo, ánimo No quisiera ni pensar Que hubieras ido de mí Cuántas cosas que sufriendo Porque siempre y sin ti Porque siempre te acasen Por mi culpa Perdóname, no lo sé Y por eso gané a ti Tengo el amor de mi Señor Dieba un brazo y de Dios Un boño, amor de mi amor Perdóname, tú eres mi salvador, perdóname, soy sincero, perdóname, te pido tu perdón, perdóname, restáurame. Una madre se encuentará recostada en su cama, está clamando adiós, sus hijos andan perdidos, está muy aflita y se siente muy triste, pide rogando a Dios, que los aparte del pecado, Cristo estará siempre a tu lado, que noche tus peticiones y las contestarás. Mira, no desmayes, sigue adelante, que Él te va a dar la victoria, pronto Él lo salvará. Cré en el Señor y serás salva tú y todo tu hogar, y le darás la gloria al Padre Celestial. El amor de Jesucristo es tan bueno y tan tierno, que se entregó en la cruz, para librarnos del pecado. Si tú estás en problemas y no tienes esperanza, Él es la solución, de ti Él no se olvidará. Cristo estará siempre a tu lado. Señor, Él oye tus peticiones y las contestarás. Mira, no desmayes, sigue adelante, que Él te va a dar la victoria, que Él te va a dar la victoria, que Él te va a dar la victoria. Cré en el Señor y serás salva tú y todo tu hogar, y le darás la gloria al Padre Celestial. Mira, no desmayes, sigue adelante, que Él te va a dar la victoria, pronto Él lo salvará. Cré en el Señor y serás salva tú y todo tu hogar, y le darás la gloria al Padre Celestial. Y le darás la gloria al Padre Celestial. Y le darás la gloria al Padre Celestial. Música 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 Tanto tiempo fui sufriendo en el mundo del dolor, y pensaba que en mi vida no iba a hallar la solución, Música 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 Y pensaba que no había sinceridad en ningún lugar, y lloraba amargamente en la oscuridad de la falsedad. Música Amor sincero, Música 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 Cambió mi vida, Me llenaste de alegría en el corazón Si no hubiera conocido tu amor y tu perdón Hoy mi alma vagaría sin ti Señor No había sinceridad en ningún lugar Y lloraba amargamente en la oscuridad De la falsedad Amor sincero O a mí me diste Lo que buscaba en el Señor Cambió mi vida Me llenaste de alegría en el corazón Si no hubiera conocido tu amor y tu perdón Hoy mi alma vagaría sin ti Señor No hubiera conocido tu amor Contemplando la hermosura de esta tierra Puedo ver que Dios fue el creador de ella Y el azul del cielo muestra su gran gloria Oh Jehová cuán grandes son tus maravillas Que entregaste a tu hijo en una cruz Para darme vida eterna y salvación Cuán grande es la prueba de tu amor Que sin merecerlo me brindaste salvación Y ahora soy libre por la sangre de Jesús Y ahora soy libre por la sangre de Jesús Puedo cantarle al mundo entero salvo soy Solo te pido que me ayudas Solo te pido que me ayudes a seguir Por el camino que conduce a tu morada Y que mantengas mi mirada puesta en ti Oh Señor No imagino el dolor que hay en ti Por las vidas que se han tornado atrás Y que han menospreciado la razón Por la cual diste tu vida en una cruz Nunca te olvides de tus ovejas perdidas Que andan sin rumbo por dejarte sin razón Cuán grande es la prueba de tu inmenso amor Que sin merecerlo me brindaste salvación Y ahora soy libre por la sangre de Jesús Puedo cantarle al mundo entero salvo soy Solo te pido que me ayudes a seguir Por el camino que conduce a tu morada Y que mantengas mi mirada puesta en ti Oh Señor Cuán grande es la prueba de tu inmenso amor Que sin merecerlo me brindaste salvación Y ahora soy libre por la sangre de Jesús Puedo cantarle al mundo entero salvo soy Solo te pido que me ayudes a seguir Por el camino que conduce a tu morada Y que mantengas mi mirada puesta en ti Oh Señor Yo solo te pido que me ayudes a seguir Por el camino que conduce a tu morada Y que mantengas mi mirada puesta en ti Oh Señor Contemplando la hermosura de esta tierra Puedo ver que Dios fue el creador de ella De ella Por el camino que conduce a tu morada Si el mundo me pregunta Si el mundo me pregunta ¿Por qué estoy tan contento? Que ella ningún problema Me hace vivir gimiendo No tengo otra contesta Pues Cristo es la respuesta Desde que le acepté Cesaron las tristezas Ahora mi alma ríe Y con gozo le alabo Pues no puede estar triste El que vive con Dios Nuestra felicidad Comienza aquí en la tierra Con su Santo Espíritu Que en nosotros derramo Nuestra felicidad Comienza aquí en la tierra Con su Santo Espíritu Que en nosotros derramo Tal vez no estés viviendo Una vida amarga Y desesperadamente Buscas la solución Todo lo que has probado Nada te ha resultado Pero no has probado Lo que te dice Dios Ya Él ha preparado Lo que tú necesitas Para poder vivir Una vida mejor Pues Cristo es la contesta No hay otra respuesta A todos los problemas Él es la solución Pues Cristo es la contesta No hay otra respuesta A todos los problemas Él es la solución Él es la solución Él es la solución ¡Oh, oh, oh! Yo quiero llenar tu trono de alabanza Que descienda tu fuego y que llenes mi vida Yo quiero llenar tu trono de alabanza Yo quiero recibir tu santa bendición Espíritu Santo, Espíritu Santo Llena mi vida con el fuego de tu amor Toma mi vida y hazla de nuevo Yo quiero vivir solo para ti, Señor Yo quiero llenar tu trono de alabanza Que descienda tu fuego y que llenes mi vida Yo quiero llenar tu trono de alabanza Yo quiero recibir tu santa bendición Espíritu Santo, Espíritu Santo Llena mi vida con el fuego de tu amor Toma mi vida y hazla de nuevo Yo quiero vivir solo para ti, Señor Toma mi vida y hazla de nuevo Yo quiero vivir solo para ti, Señor Espíritu Santo, Espíritu Santo Espíritu Santo, Espíritu Santo, Espíritu Santo Llena mi vida y hazla de nuevo Llena mi vida con el fuego de tu amor Toma mi vida y hazla de nuevo Yo quiero vivir solo para ti, Señor 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 He conocido un camino Señor No he encontrado un camino de paz Desde que llegaste a mi corazón Gracias te doy mi Señor Diste tu vida en un madero por mí Y me libraste de la condenación Sin merecerlo me brindaste tu amor Gracias te doy mi Señor Aunque ande en valle de sombra de muerte Yo sé que venceré Porque mi refugio serás por siempre Y aunque contra mí se levanten guerras Yo estaré confiado en ti Porque tú eres mi salvador Oh Jehová cuán grande es tu amor El amor que tú me das Día tras día soy feliz Desde que te conocí Ahora yo vivo en la luz Porque en mi vida moras tú Y ahora yo canto alegre Con el corazón Señor Aunque ande en valle de sombra de muerte Yo sé que venceré Yo sé que venceré Yo sé que venceré Porque mi refugio serás por siempre Y aunque contra mí se levanten guerras Y aunque contra mí se levanten guerras Yo estaré confiado en ti Yo estaré confiado en ti Porque tú eres mi salvador Aunque ande en valle de sombra de muerte Yo sé que venceré Yo sé que venceré Porque mi refugio serás por siempre Y aunque contra mí se levanten guerras Yo estaré confiado en ti Porque tú eres mi salvador Yo estaré confiado en ti Y sectionel Y?' Yo estaré confiado en mi alma Y xingirel Y substitution Gracias Dios, porque he seguido en tu camino Mi Dios, por la paciencia que has tenido por mí Algo sé, cuando pagaste el precio de sangre en la cruz Derramaste toda tu gloria por la humanidad Gracias Dios, estoy agradecido por tu amor